¿Qué tal amigos? Buenas noches. El día de hoy nos encontramos en el Parque Recreativo Nueva Loja. Precisamente hemos venido con medios digitales también a ser presentes y a conocer cómo se está llevando a cabo también el adecuado funcionamiento de este Parque Recreativo Nueva Loja y por supuesto también la de infantil que como conocemos mucho también en el Cantón La Guardia o la ciudadanía se inauguró hace pocos días exactamente el Parque Recreativo y se ha hecho también la respectiva inauguración, reinauguración del área infantil. Sabemos que en su día se trata también hubo un problema también de daño y de gestión de ciertas áreas de este parque importante, de esta área importante. Ahora vemos también el conocimiento de cada uno de ustedes, el trabajo que se está realizando también de gestión de turismo, el área de gestión de turismo, se está realizando la inspección, se está realizando la inspección la inspección importante de cuidar, de poder conversar con la ciudadanía, de poder explicar, de dar a conocer cada área, cómo debería ser acostumbrada, el adecuado funcionamiento de cada una de las áreas de los fuegos. Gracias. Gracias. Es una de las áreas de parafuegos y parafuegos y parafuegos y parafuegos y parafuegos y parafuegos y parafuegos. Hay un área también de personas con discapacidad que se pueda utilizar de una manera. Cada uno de los trabajos se pueda utilizar de una manera de tratar de un punto de juego y un lugar importante. La ciudadanía, con la presencia, con la gestión del turismo como parte del municipio de la UAL que se presenta para poder hacer un sistema de trabajo. Cada uno de los ciudadanos se grita y se les soplen. La ciudadanía extraña, con la gestión de trabajo. La estupenda, con la gestión de trabajo, con la gestión de trabajo, con la gestión de trabajo. de parte de la explicación a cada uno de los que se han dado cita esta noche metería a esa parte recreativa ¿Cómo lo has visto? Precisamente, a la ciudadanía ¿Cómo se ha llevado a cabo este momento? Que también como turismo se han hecho presente en el contorno de la guardia para que la ciudadanía haga el uso de todo el cual? Bueno, muy bien por el momento las personas están colaborando de muy buena manera y de forma muy bien yo estaba mirando que todo ha estado muy bien de parte de las personas hemos visto personas migrejando con bicicletas, mascotas calzados de grueso entonces hemos pedido ayuda para que las personas se reciban de los dos y lo han hecho muy cordialmente y gracias a todos por este momento estaba ayudando En cuanto a los niños ¿Las personas me parece que no están acostumbradas? ¿Se ayudan a pedir a visitar las áreas de discapacidad? ¿Tienes dos áreas de discapacidad? ¿Cómo has visto? ¿Cómo se ha llevado a cabo? ¿La ciudadanía si está atacando estas dos tele para que no se han utilizado de forma inadecuada? Me parece que la gente aún no está muy bien informada sobre los sitios que son para personas con capacidades especiales, aún me falta un poco de señalética en parte de los dos juegos de acá, pero aún falta información a la gente más que todo eso para que la gente vaya comprendiendo que estos lugares son los que pueden utilizar y que los lugares no pueden utilizar. ¿Hace un llamado quizás también a las personas que quieran visitar este lugar para que hagan el uso adecuado, se informen muy bien cómo deben ser y venir con los niños, quizás no venir con mascotas y no venir con zapatos inadecuados para que no dañen el lugar que es precisamente para el uso de cada uno de los dos juegos de acá. Sí, exactamente, eso le haría un llamado a toda la ciudadanía del aguario, también aguario, de los lugares que quieran visitar el parque del aguario, que no traigan sus mascotitas, por favor, y utilicen calzado todo deportivo, utilicen lo que son todo el parque que quieran utilizar, pero las personas que quieran utilizar los lugares con capacidades especiales, pues tienen que traer su respectivo lugar, pues, entonces, lo que son las mascotas, siempre lo que es para afuera, y todo lo que es para afuera, y todo lo que es para afuera. Gracias, señorita. Gracias, señoras y señores, directora, en la alcilla de la Consejería de Turismo para poder dialogar y ver el trabajo que se está realizando, hoy a tolia de la gente está buscando la directora también del área de turismo, vemos que el día de hoy ustedes han llegado a este lugar, como venimos trabajando también aparte de la municipalidad para mejorar el cantón aguario para el día de hoy, viendo también la adecuada o manejo, exacto, de este área importante de nuestro país. Bueno, sí, buenas noches a todos los televidentes y oyentes y a todos los que llega esta señal. Muchas gracias, un saludo a nombre de nuestro alcalde, el ingeniero Abraham Freire Paz, a nombre de la presidenta de la Unidad de Acción Social, la ingeniera Elena Tituana. Pues el día de hoy comentarles que hemos hecho una gran jornada con jóvenes estudiantes de turismo para hacer una concienciación sobre el buen uso de los espacios de recreación, sobre en este caso el parque recreativo. Entonces hemos estado desde las 16 horas pidiendo de forma muy amable que la gente haga el buen uso, diciéndoles cuáles son los espacios para personas con discapacidad, para los niños, dónde deben ir a sufrir, han venido con patinetas. Entonces eso es lo que hemos hecho y esperamos que la gente nos siga colaborando para que este parque se mantenga bonito y sobre todo nos dure, porque es lo que todos creen. Se ha visto quizás que la gente no está acostumbrada a utilizar de esta nueva manera, porque es diferente material que ahora en esta área tenemos, entonces tiene que ser manejado de otra diferente manera, entonces quizá la ciudadanía no está acostumbrada también a eso. Claro, de pronto es eso. Y aquí debemos irnos acostumbrando a estos cambios. El área de los niños debemos tenerlo claro, el área de los niños es de los niños, no pueden haber adultos, no pueden haber personas que no tengan nada que ver con los niños, porque de pronto hay personas que vienen con niños muy pequeñitos, por supuesto que deben estar con los hijos, con los vehículos, pero también con el calzado adecuado y por supuesto con los cuidados, con el distanciamiento, con todas las medidas de bioseguridad y de prevención. Y por supuesto si ya vienen personas adultas, no pueden estar en estos espacios, simplemente porque es un área infantil. Les hemos dicho que tienen que usar los espacios que son para adultos y con las actividades permitidas dentro de lo que se puede ahorrar. ¿Cómo área de turismo, gestión de turismo, será que quizás más adelante en estos días van a seguir realizando todas estas tareas, estas actividades para poder hacer quizás el conocimiento de la ciudadanía que tienen en este lugar? Así es, el día de hoy también se han sumado las direcciones, las gestiones de justicia y vigilancia y servicios públicos, porque aparte del buen uso también tenemos el tema de los comerciantes. A muchos padres también es un poco incómodo que estén por todo lado, que no hay un orden, entonces queremos primero que la ciudadanía sepa que hay espacios que es de niños y que hay que respetarlos. Luego entender que el área de niños, la gente viene a distraerse, a disfrutar y que debemos adecuarnos para que todos podamos disfrutar. Entonces ya en su momento también servicios públicos tomará contacto y ubicará al comercio donde debe, para no interrumpir y para no dañar tampoco a nadie, a los padres que vienen a disfrutar con sus hijos en un momento de relax, de descanso, en un momento de amenaza. Directora, meritoria la acción que ustedes están haciendo al tener personal de su área, haciendo este proceso de sensibilización. ¿Cómo ha sido el recibimiento de las personas, especialmente a los adultos? ¿Cómo han recibido esta sugerencia de ustedes, del buen uso, del área infantil del parque recreativo? Bueno, hasta el momento muy bien. La gente sí se queda sorprendida de que les decimos, por favor, no estén en el área infantil, vayan un poquito más allá. Entonces, sí, algunos se sorprenden, pero bueno, yo creo que sobre todo, ustedes vieron, hace un momentito había un niño con discapacidad, que incluso, o sea, son temas tan emotivos, el niño no tiene la silla. Entonces ya se iban muy tristes los familiares del niño, porque hay juegos que son para la silla. Y ahí nos dimos modos para que el niño, pues disfrute también de este hermoso parque. Entonces, la gente lo ha recibido bien y esperamos que si alguien de pronto se siente incómodo, nos disculpe y que deba entender que esto, para sacar adelante nuestro cantón, nuestras obras, mantenerla, es tarea de Perth. Esta iniciativa, veo que han sido no solamente funcionarios de su área, sino otras áreas más. Usted mencionaba también estudiantes de turismo. ¿De qué establecimientos educativos son? Son de la Universidad Estatal algunos, otros son de carreras de turismo. Son de estudiantes laguagrenses, pero de otras que están, por ejemplo, en la Universidad de Chimboraza, pero son estudiantes de turismo y sobre todo son laguagrenses, que se han sumado a varias iniciativas que estamos llevando adelante, como el tema de pueblos mágicos, y el día de hoy que les comentamos de esta iniciativa, también se sumaron para hacer esta campaña que es el buen uso de los espacios de recreación. ¿Y qué tiempo va a durar este proyecto? Vamos a hacerlo durante un mes, para que la ciudadanía y todos sepamos que debemos, si queremos ver a nuestro parque bonito, si queremos ver nuestra ciudad, si queremos que nuestro nombre laguagre suene en todo lado, porque en el momento en que tú subes algo, una foto, un video, está en todo el mundo, es una tarea de todos, y juntos lo vamos a lograr. Pero, directora, a más de ver bonito el parque, a más de recibir algo bonito, también es educación y cultura, es lo que usted está fomentando, un turismo con cultura. Así es, la pandemia y todo esto que ha pasado debe dejar de un saldo, y una de esas cosas es el turismo consciente, incluso el turismo local, el que yo salgo de mi casa a un parque, que yo demuestre que si traigo a mi mascota, llevo mi vida para las necesidades de mi mascota, me las llevo, voto en su lugar, no dejo la basura tirada por ahí. Todo eso es turismo y todo eso ayuda a que nosotros demostremos que somos un cantón, que merece ya abrir las puertas y decirle a Guardia, es un destino seguro. Así que, en eso estamos trabajando y estamos sumándonos varios actores para poder lograrlo. Quizás en este cantón, en la Amazonía, si no, tienen este material en los parques, pero en otros lugares, en otros lugares lo hay, y lo han podido manejar de mejor manera. Ahora, entonces, tendremos que acostumbrarnos a ver también diferente la cultura que tendríamos que tener también para poder tener un parque bonito. Así es, en este tema, el señor alcalde ya se ha referido, él ya ha tomado desde un instante mismo, que se presentaron, la verdad, y se han tomado los correctivos. Pero más allá de eso, este espacio, del material que sea, este espacio es de los niños, es para los niños, y es para las personas, para grupos prioritarios. Ustedes el día de hoy vienen, o sea, para poder subir una silla, para poder ayudarle a un niño con discapacidad, necesitamos tener la comodidad, necesitamos tener el espacio. Y todo eso también debemos colaborar, todos los que venimos al parque. Muchas gracias. Y entonces, ahí estaba la palabra, que está al frente precisamente de atención de turismo, como otras entidades, y se puede, o áreas del municipio del Cantón de la Aguadre, que se han dado a Cicia Pará, a hacer, explicar a cada uno de la ciudadanía que está, no está acostumbrada a poder estar, o sea, en esta área, o sea, en este espacio, pero que se han dado en otros lados, en otras ciudades, que se han dado en otros lados, en otras ciudades, y se han dado en otros lados, en otras ciudades, y se han dado en otros lados, en otras ciudades, y se han dado en otros lados, en otras ciudades, y se han dado en otros lados, en otras ciudades, y se han dado en otros lados, 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 a este parque muy bonito. Vamos a dialogar. Buenas noches. Mi nombre es Santiago Pachacama. El día de hoy ustedes están muy en el lado frita, esta tarde y noche bonita, justamente para poder compartir con los amigos que los hijos también necesitan. ¿Cómo se lo ve este nuevo parque y se lo arreglaré? Bueno, vengo recién a ver lo que los cambios se le han hecho. Está muy hermoso. Felicitar a la Administración de la Alperdía, porque está poniendo bastante énfasis en esto, ¿no? Compartir momentos bonitos aquí con la familia siempre era una situación de todas las semanas. Pues pasamos un tiempito sin el parque, pero bueno, valió la pena la espera porque está realmente hermoso. Me ha gustado bastante. Quizás decirle algún mensaje a la ciudadanía, porque no estuvo acostumbrado a este parque que existe en la Amazonía. Incluso no tiene un parque así de esta calidad. Decirle que pasa a alguien para que le llame la atención y se pueda acostumbrar a este nuevo parque que tenemos, a este nuevo sector también infantil, no es para otros, no es para otros, es para niños que puedan hacer todo lo que no tienen. Claro, sí, yo creo que tenemos que ser conscientes de que esto es para los más pequeñitos, ¿no? Y pues de la misma manera tenemos que enseñar, yo creo que educar a los pequeños para que puedan ellos ser conscientes de que esto es de ellos y que tienen que cuidarlo. Y a la vez pues nosotros también ser responsables, claro que venimos a acompañar a los pequeños, pero también tenemos que estar pendientes de cositas que obviamente es cultura, ¿no? Como la basura, como cuidar las cosas que se han implementado acá. Entonces yo creo que es cuestión de cada quien, de cada persona, de cada familia de ser conscientes de que, bueno, si somos privilegiados de tener algo así en nuestra ciudad, pues debemos cuidarlo y valorarlo, ¿no? Mi mensaje entonces quisiera darles a la ciudadanía, al alcalde también que se ha visto también preocupado en los últimos días, los comentarios, y muchos críticos también que se ha dado por esta parte que tiene un sí nuevo material. Bueno, yo creo que más bien como ciudadanos tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos, ¿no? Anteriormente yo estoy consciente de que pues de pronto no se hacía trabajos como esos, ¿no? Entonces yo creo que más bien tenemos que ser agradecidos y valorar lo que tenemos y pues es verdad que de pronto muchas ciudades no tienen algo así como esto entonces deberíamos de ser conscientes de cuidar y, bueno, y agradecer a los que tenemos en este posible que todo esto. Gracias. 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 Gracias.